Yo no te escribo, te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de espalda te viro, suspiro Penetrándote como un tiro Mami voy a dártelo si me permite Cuando tú quieras que el bellaco te visite Tongo mi bestia pero te lo elite Que te lo pongan no es lo mismo que te cuente Dejemos que la noche se pase Tú en mi cama vamos a hacerlo de nuevo Ella no me sigue, yo no la sigo Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Tú no te vienes sino conmigo Tú te encojonas cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de espalda te viro, suspiro Penetrándote como un tiro Él no ha podido hacer que tú pare de amarme Si no contesto tú empiezas a pelearme Quizás tu amiga cosa mala va a tirarte Pero esta noche baby yo quiero tocarte Déjemos que la noche se pase Tú en mi cama vamos a hacerlo de nuevo Ella no me sigue, yo no la sigo Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Más tú no te vienes sino conmigo Tú te encojonas cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de espalda te viro, suspiro Penetrándote como un tiro Tú y yo no me sigo, tú y yo no me sigo Tú y yo somos dos asesinos Nos matamos cuando nos pimos Ella no me sigue, yo no la sigo Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Más tú no te vienes sino conmigo Tú te encojonas cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de espalda te viro, suspiro Penetrándote como un tiro